¿Qué tal? Muy feliz miércoles, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esto que es Wefere Juegos, mi nombre es Paco y el día de hoy les traigo información brutal, como por ejemplo, hay una plataforma que propone poner anuncios en todos los juegos, no importa si ya los compraste, además de que también tenemos que Konami podría revivir uno de sus juegos más icónicos y que Nintendo rechazó una propuesta fenomenal, así que bueno, si ya están listos muchachos, vamos a darle. Ahora sí, primera noticia, chequen nada más esto, y es que una plataforma propone que todos los juegos ya lleven comerciales, yo sé lo que estás pensando, Paco, pero eso es normal, o sea, en los juegos free to play tú tienes que ver anuncios para poder seguir jugando, ganarte vidas, poder tener alguna ventaja, etc. Pero déjenme decirles que esto no va encaminado a los juegos free to play, sino a cualquier otro, o sea, puede que tú compres el FIFA 28 y ahí tengas que ver comerciales. Todo esto va de la mano de la plataforma Player One, quien está trabajando junto con EA y Hi-Res para poder darle vida a este proyecto. Ellos lo que buscan es que los jugadores puedan elegir si quieren ver anuncios de 15 o 30 segundos para obtener beneficios especiales, ya saben, este tema de, ay, te desbloqué un skin, te desbloqué también un arma especial, ya tienes un jugador nuevo para el FIFA, entre algunas otras cosas. Ellos aseguran que esto es un proyecto factible porque hay mucha gente que ya estuvo dentro de una especie de experimento que hicieron, donde se dieron cuenta que ellos sí venían los anuncios con tal de tener beneficios. Y a ver, esto es lo que yo opino, la verdad, es normal y es obvio que todos vamos a aventarnos a ver un comercial si te están regalando algo, digo, básicamente nos gusta tener beneficios y cosas gratis. El único problema es que esto puede volverse tendencia en todos los juegos y al rato van a terminar por hacerlo en todas partes y ya no nos vamos a poder librar de ningún tipo de publicidad y de ningún anuncio. Yo creo que esto puede ser una revolución dentro del mundo de la mercadotecnia y la publicidad, pero que no va a estar tan bueno. ¿Por qué? Porque en lugar de pay to win, va a ser ve el comercial to win. Y eso no me gusta. Lo bueno es que las desarrolladoras podrían elegir qué tipo de comerciales quieren poner dentro del juego. Si soy Nintendo, quiero que puros comerciales míos aparezcan en el juego. O si soy tal compañía, quiero que puros comerciales de este tipo aparezcan. Y eso les puede generar más dinero a ellos, pero a nosotros nos van a tener sufriendo de una manera brutal. De hecho, quiero saber tu opinión con respecto a esta noticia. Déjamela saber en los comentarios. ¿Un nuevo Silent Hill? Así es, señores, como escucharon. Y es que esta noticia está dándole la vuelta al mundo. ¿Por qué? Recordemos que Konami tiene abandonado el juego de Silent Hill desde hace algunos años. Ya no ha sacado nuevas versiones, ya no consiente a los fanáticos de esta saga, ya no nos dan absolutamente nada. Sin embargo, recientemente Konami selló una hermandad, una unión, un convenio con Bloober Team. Lo que nos asegura que se viene el desarrollo de grandes juegos. De hecho, los CEOs de Konami empezaron a decir que de la mano de Bloober Team van a poder crear nuevos juegos, darle más calidad a su contenido y poder crear cosas que los usuarios disfruten. Cabe recalcar, y es muy importante decir, que no se ha dicho específicamente, ¡Oigan, vamos a sacar un nuevo Silent Hill! Pero los rumores comenzaron a crecer debido a que ya trabajando de la mano de otra desarrolladora y de otros estudios, se pueden empezar a potenciar más proyectos. Konami últimamente se ha enfocado más en juegos para teléfono que en juegos para plataformas y consolas. Pero esto podría significar un cambio radical en la industria, en la compañía principalmente, y por ende el regreso de grandes sagas como sería Silent Hill. Luego les traigo una noticia que la verdad es un hecho bastante triste, y es que Raúl de la Fuente, el narrador de Los Caballeros del Zodiaco, falleció hace algunas horas después de perder la batalla contra algunas enfermedades. Me gustaba decir esta noticia porque creo que es una persona que merece un gran homenaje, es una persona que nos dio muchos momentos buenos a los que llegamos a ver Los Caballeros del Zodiaco, que llegamos a tener momentos muy divertidos cuando el narrador decía cosas que a lo mejor muchos considerábamos como relleno, porque era como redundar entre lo que se estaba viendo en el anime y demás. Pero la verdad fue una gran persona, él también fue conocido por hacer el doblaje de actores como Steve Martin y Bud Spencer. Entonces un abrazo hasta el cielo, gracias Raúl de la Fuente por tantas diversiones y por tantos momentos buenos dentro del mundo del doblaje. ¡Ahora siguiente noticia! Battlefield 2042 nos sigue creando ilusión, nos sigue dando fantasías. Y es que viene Hazard Zone, que es un modo multijugador que va a tener precisamente esta nueva entrega. ¿A qué refiere esto? Bueno, los desarrolladores aseguran que Hazard Zone no va a ser un Battle Royale, pero que viene a revolucionar el juego o la manera en la que jugamos. Ellos aseguran que va a tener un concepto parecido, pero que lo van a adaptar a todo lo que Battlefield siempre nos ha regalado. O sea, pura epicidad, señores. Así que hay que estar bien pendientes, no han dicho bien de qué va a tratar. Solo nos dijeron, no es un Battle Royale, va a estar diferente, va a estar muy perrón, quédense atentos. Así que no nos queda más que esperar nuevas noticias y saber de qué va a tratar este modo de juego, porque también, ojo, y esto es importante, también dijeron que el nuevo Battlefield, su fuerte, va a ser el multijugador. Sabemos que de por sí siempre ha sido algo de lo más llamativo de este juego, pero que ahora literal en Battlefield 2042, todos los esfuerzos van a estar enfocados en que los jugadores disfruten el estar compartiendo momentos en línea con otros jugadores. Así que se vienen cosas prometedoras y muy perronas. Y por si ya tenías duda, querías saber cuándo sale, déjenme decirles que Battlefield 2042 va a salir justamente el 22 de octubre. Ya no falta mucho, hay que estar pendientes. Y va a venir para las siguientes plataformas. Miren, se los voy a leer para que no se me pase ni una y no anden todos tristes. Chequen, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, y por supuesto para PC, por lo que vamos a poder disfrutarlo en diferentes plataformas, va a ser una joya y lo vas a poder correr con los gráficos que tú quieras, los que se te antojen a ti dependiendo la consola que tengas. Va a estar perrón, así que de nuevo a esperar y a estar muy pero muy pendientes de su lanzamiento. Y por último, revelan que Nintendo rechazó un F-Zero que iba a ser ultra realista para la Nintendo Switch. F-Zero, para los que a lo mejor ya no se acuerden o nunca lo hayan escuchado, es el juego en el que conocimos al Capitán Falcon, este personaje icónico de Super Smash. Es un juego que tiene una temática de carreras con naves, que además es sumamente difícil. Si alguna vez lo llegaste a jugar, escribe en los comentarios cuánto te costó de trabajo poder pasar los niveles, porque no era un juego de carreras convencional con navecitas y todo bonito, no. Aquí te llevaban a experimentar la velocidad de la luz que podría llegar a tener una nave y lo difícil que sería controlarla en un circuito dificilísimo. Entonces, realmente este tipo de juegos eran un desafío para todos los amantes de los juegos de carreras. El punto aquí es que un ex desarrollador de Nintendo de apellido Goddard, que ahora forma parte de VT, desea con toda el alma el regreso de esta franquicia. Por lo que él mismo realizó y presentó un trabajo a Nintendo en el cual era básicamente un tipo de gameplay de F-Zero en el que podíamos ver naves ultra realistas, ya de otra dimensión, ya literal, naves que dijeras ¡Ay, canijo! Esto ya es de verdad. El punto es que él presentó ese proyecto a los de Nintendo y Nintendo después de analizar el trailer, después de estar viendo todo lo que se iba a mostrar en este juego, le dijeron, perdóname, brother, pero no aceptamos la propuesta. Incluso este ex desarrollador que ahorita está en VT y les dijo, a ver, no se me alboroten, chequen, va a ser para Nintendo Switch, va a correr super perrón, las gráficas van a ser así. O sea, traía un proyecto a sasazo. Pero Nintendo siguió denegando esta propuesta, les dijo, ¿saben qué? Perdón, muchas gracias por el esfuerzo, pero no queremos hacer otro F-Zero y al parecer vamos a pasar unos cuantos años más sin tener una entrega nueva de ese juego de carreras. Una noticia que la verdad a mí me tiene consternado, porque creo que era una buena idea. Digo, si ya tuvimos un Mario Golf para el Game Boy Color, ¿por qué no podríamos tener un F-Zero para Nintendo Switch? Si ya el Mario Golf también regresó a Nintendo Switch. Entonces Nintendo, recapaciten por favor, pónganse las pilas muchachos, yo confío en ustedes. Y bueno muchachos, hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero les haya gustado mucho, les recuerdo, mi nombre es Paco. Pueden encontrar mis canales de YouTube como De Todo Un Paco y Paco Otaku. Esta semana subo video en los dos, así que quédense bien pendientes. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, yo muy contento de poder platicar con ustedes por Instagram, Facebook, etc. Se las dejo en la descripción. Yo me despido, este es el segundo día de tres que les prometí subir videos a UEF de Juegos. Así que pendientes, porque vamos a tratar de subir mañana y pasado, y si no, solamente pasado. Cuídense mucho, los veo pronto, chao.